Este muchacho estaba aquí para ver el plazo de todos sus seguidores en el mundo entero. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste? ¿Qué dijo? ¡Dejáñalo! No, no, no. Se descuida con el ámbito cuando viene a atacar a Riddle. Este lo estaba esperando con tremendo rodillazo en la cara. La boteo más me asusta. Antebrazo a la mandíbula. Han disparado a ella y no. No iba a esperar a Riddle. Lo castiga él primero con tremendo lanzo y lo prepara. Y lo tira afuera de Riddle, por encima de la tercera cuerda. Queda al pie del coloso Massaro y en el peligro. Bueno, Oman, no importa. Dale la victoria por descalificación, pero sácate eso del sistema. Haz lo que quieras. Y ahora el fenomenal ve una bella oportunidad en el filo de Riddle. El rodillazo parecía eterno. Le dejó la rodilla ahí pegada a la barbilla. Sí, le pueden contar 10, pero el fenomenal no quiere eso. Quiere vencerlo en el centro del Riddle con 1, 2, 3, pollito inglés. El rodillazo en tremendo problema. A las malas la meten de vuelta en el ring dominando. Ahora está, es la cuenta, se suspende. No es cosa usual, verás irte perdido al pan original. Viene que ser, tremendo rodillazo. Clásico, poderoso. Sí, pero mire que ahí está gobernando el combate ahora. Mira, mira eso. Gancho, gancho, gancho con ambos puños. Santebra hacia la mandíbula. Riddle rápidamente sorprendiendo. No levanta, quebrador a rodilla en la espalda para Riddle. Eso, eso es lo que trae con su experiencia. Siles. En control, papá. En control. A rodilla fuerte. Comienza a rodilla, cambió la lucha a su favor rápidamente. Siles. Esta es una lucha muy importante para ambos, tanto para Riddle como para Estar. ¿Quién quiere más la victoria? ¿Quién quiere impresionar a más a los dirigentes en la lotería por ahí? Otra vez para Oma. Oma ya no va a aguantar dos pedidas. Esta es la que es. En vivo, familia mayullera Monday Night Raw. Que el lunes por la noche, ¿qué se esperaba? Vean el fenomenal luciéndose frente a Riddle. Oh, qué gran maniobra de Riddle. Patada a la cabeza de Siles. Me saló, me saló. Justamente como estaba celebrando a AJ Styles. También el campeón de guerra, Riddle. Antebrazo a la mandíbula de Siles viene. Oh, para AJ Styles. Mejor dicho, lo hicieron fallar y Riddle no falla. Antebrazo a la mandíbula. ¡Faya! Su planche, el poder de Riddle. Oye, el fenomenal no puede permitirse perder frente al otro campeón en pareja. De frente. Evita la patada, da. ¡Mira! Venía el centón bajo un vaso, parte de rodillas en la espalda para Riddle. El centón, no pana. Ataca el fenomenal. ¡Oh! ¡Entre! ¡Se va, se va, se va! Dos en el plato, la rodilla engancha rápido. Uno, dos en salva, Riddle. Ay, Omos está un poco como desesperado. Eso es una mala receta para este plato. No se puede involucrar en la lucha o más. Brutal impacto que casi le brinda la victoria a Siles. Mira que tenemos un chef y un pinche. Y vamos a terminar haciendo estofado del Bro. El Bro, rápido con las palmas abiertas, falla con la patada. También con igual velocidad, castiga a Riddle Siles. Le bloquea en ese último brazo. Suplex, Brutal. Suplex en el banco. Puente, Levy, Gustavo. Sin problemas. Uno, dos. El despliegue de sapiencia. Conocimiento de su cuerpo para poder maniobrar el cuerpo del oponente. En esta contienda ha dejado saber nuevamente lo bueno que es Riddle. Categoría, qué estilo. Sí, sí, sí. Perfecto. Lo hizo aterrizar en la nuca. Es increíble. Es realmente increíble lo que él puede hacer. En pie de guerra. Lastimado y todo, como lo ven. Ahí va a Riddle. Y mira que haces a los demás. Alguien como el fenomenal de J.Siles. Habla mucho más todavía. Está cargando Stans sobre los hombros. Se defiende Stans. Baja del camión. Vaya el lazo a Riddle. Ahí está la patada. Charla con chilena como quieran. Al estilo Pelé. Directo a la nuca. Y lo mandan a besar la lona a Riddle. Te estoy diciendo que está botando humo por la nariz. Este toro está molesto. Le va a arruinar la lucha a Sar si no tiene cuidado. Wow. En este momento del combate, cuando han gastado tanta energía, cómo se luce el sal. Pero falla. Lo hicieron fallar. Al rodillazo a la matibula para el fenomenal. Y él cae la lona y también cae Rero. Fue horrible, fue horrible. Se lo... Sí. Se vio clarito, nítido eso. Se lo llevo con todo. Y Riddle todavía tiene agarrado por la muñeca a Stiles. Riddle está levantándose. Párate, le dice. ¿Qué va a hacerle? ¿Qué va a hacerle? Y acabaron los chistes. Vaya la patada a Riddle. Oh, lo preparan. Oh, la quebradora fue invertida. Al rodillazo lo recibe en la barriga a Riddle. Hablándole cómo ser tu cuerpo para poder producir dolor en el cuerpo del oponente. Esta es otra gran lección. La perdieron en casa, ¿verdad? No lo intenten. Jamás. De su vasto arsenal. Buscó profundamente en el saco. Mira, mira, mira. Miren eso. Es que es increíble la maniobra de cómo hace que el oponente gire para que caiga exactamente en su rodilla. Eso te saca todo el aire, toda la energía. Hasta el alma. Y viene... Me parece que viene con el antebrazo fenomenal. Desde la tercera cuerda. ¿Qué comes que adivines? ¡Oh, le tumbaron la base! Y la cuerda superior le lastima la garganta. Daño doble. Y patada en toda la quejada para Styles. Salió algo volando y rezo por Mayuya que no sea un diente. Salto mortal invertido. Riddle con giro. ¡Oh, encima el impacto! Tendido queda fuera de Ring Styles. Por eso el universo lo adora, Carlos. Es sinónimo de un combate maravilloso. Cada vez que entra el ring. Y me refiero a ambos. Me refiero a ambos porque lo que estoy diciendo sirve para ambos. Esto no ha terminado. Se acerca la victoria a Riddle en este momento. Quiere terminar la situación. Quiere finiquitar a ella y se está arriesgando. ¡Oh, lo recibieron con rodillas en alto! Y viene buscando el rompe pantorrillas. Y parece que lo tiene, lo tiene Styles. ¡Aléjalo, aléjalo! Así es. Exacto, hacia el medio, hacia el medio. ¡Hacia el medio! ¡Abre ese ruido! ¡Rublemente brutal que ha sido la pantorrilla buscando la rendición de Riddle! ¡Fuerza la presión! ¡Ay, J. Siles! Se va a rendir, Gabriel. Se va a rendir. ¡Y se va a rendir! ¡Está muy cerca! ¡Conseguir la victoria para rendición aquí a J. ¡Y se recibe la cuerda a Riddle! Claro, es preferible sentir dolor por un par de segundos más, pero llegar y lanzarse con toda la cuerda. Y fue exactamente lo que hizo. Bueno, lo único que puede hacer más es mirar. ¡Que ni sueña con participar aquí! ¡No sé! Yo no estaría tan seguro. Oye, pero ¿por qué no se puede controlar este tipo? ¡Porque lo odia! ¡Lo odia! Bueno, la lucha no es él. Otra vez se ataca a la pierna de Riddle Sanz, pero se gana una patada. Aleja el peligro, el Brock. Tremenda patada. Venía el ataque con ella. Lo recibieron a Siles. Los dos se castigaron horriblemente. Uno más que otro, pero los dos sufrieron con esa movida. Bueno, eso fue claramente. Mira este, mira este, mira este. Definiendo lo que pasó. Un rodillazo brutal en la cara de Siles. ¡A los Randy Orton! Y está mintiendo a la serpiente, a la víbora. Va al ataque buscando el eco, pero allá arriba lo castigan. ¡Dios mío! ¡Cómo lo encierra! ¡Dios mío! ¡Eso va a ser todo! ¡Qué gran arsenal! ¡Qué gran calidad! ¡El Clash! Y eso va a ser definitivo. La cobertura de gane. ¡Una, dos y gana! ¡AJ Styles! Finalmente se hizo justicia. ¡Finalmente se hizo justicia! ¡El ganador es el Fermanac! ¡AJ Styles! Bueno, esa es su opinión. Yo creo que cualquiera de los dos pudo haber ganado en cualquier momento. Sí, claro que es verdad. Pero hablando de lo que pasó. Y lo que pasó es beneficioso para AJ Styles. Finalmente se venga por él. ¡Necesitaba una gran victoria! ¡Se está sacando la batería! Pero miren, este fue el momento definitivo. ¡Qué rodilla! ¡Por fin, dice que ahí ya no regresaba a la lucha! ¡Pues pensaba que sí, lo dejaba completamente mareado! ¡Miren! ¡Eye! ¡Brutal! ¡Cómo lo carga! ¡Cómo lo envuelve, lo enrolla! ¡Pero que otro también el Erika O de la nada que intentaba Ruedo! La nuca de Ruedo sufre. ¡Ese otro impacto! ¡No engancha con las piernas! ¡1, 2, 3! Quizás intenta una Broderick. A lo mejor se hubiese llevado la victoria. Pero quiso hacer un RKO. Y mira, lo tranquilaron. Absolutamente enorme victoria para ella. ¡Sals, esta noche aquí! Estamos a pocos momentos de la lucha dentro de una jaula de acero por el título de WWE. Todo el mundo va a estar viendo ese combate. ¡Sals, Omas hoy hablando de Omas! Terminó el combate. Terminó el combate. Hay equipos y hay equipos. ¡La garra en la garganta de Ruedo! Y el sentir de Omas es el sentir del fenomenal. ¡Y lo levantó! ¡Este es la casa de nosotros! ¡Omas, Omas, no lo vi bien! Estaba hablando con Carlos. ¿Podrías hacerlo otra vez que no lo grabé? No sé cómo repetirlo. Bueno. Ah, seguro la rasquillita que tenía el enorme ogro ese llamado a Omas. Yo creo que este llamado a la lucha por los campeonatos en pareja. Ah, por lo menos lo veo en repetición. Gracias, señor director. Trascorriado a paleado luego de haber sido exigido en una lucha solamente reñida. Con fuertes impactos y muchas llamas. Aprovecha este cobarde llamado a Omas para castigar nuevamente a Ruedo. ¡Yo digo! ¡Esto llama a la lucha por los campeonatos en pareja! ¡No sé! ¡No me gusta la autoridad! ¡Me escúcheme con placer! Y hablemos de algo más. Hablemos de cómo la situación ha cambiado rotundamente en el seno del equipo compuesto por Sina, Bessel y Naya. ¡Ya de eso no!